¡Muyas! 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 Tendrá las vías más seguras del país. Ocho circuitos integrados de controles de seguridad. Más mil cámaras en todas las vías. Más 20 escuadrones de carreteras. Grupos élites transitando desde el Empalme, Colinas, Naranjal, Durán, La Vía, La Costa, Negro Cargo, Yahuachi. Hoyas tendrá las vías más seguras. No será un enunciado. Es un compromiso que garantizará que las familias recorran, disfruten de esta provincia maravillosa y que puedan volver a sus hogares. ¡Muyas! ¡Muyas! ¡Gana porque gana!